Ahí está. Para los que creen que Pepino es un alma de Dios, vean cómo exige sus cosas. Como se le cayó el patrón su juguete, miren, miren que uno se lo pase. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué pasa? Por favor. Niño, ¿qué quieres? ¿Tu juguete? No, no, no. Así no se piden las cosas. ¿Se cayó? ¿Se cayó tu juguete? Pues bájate a recogerlo, hijo. Recógelo. Eso. Good boy, good boy. Sí, papacito. Sí, papacito. Préstamela. Préstamela. Ay, 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 pareces gusano con sal. Ay, 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 pareces gusano con sal. A ver, espérame, pues. Espérame, te la voto, pues. Espérame. Ah, mire, ya me diste un fregatazo. Espérame. Préstame. Préstame. ¿No quieres jugar, pues? Préstamela. Míralo, míralo. 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 So, so. Préstame, papis. Se te van a caer los dientes. Se te van a caer. ¡Eh! La vaca. La vaca. Ya llegó papá. Ya llegó papá. Ya llegó papá. Ya llegó el abuelo. Ya llegó el... Ya llegó lavero. Ya llegó lavero. ¡Eh! El perro. El perro. La iguana. La iguana. Lotería. ¡Eh, Pepino! Nada quieres, hijo. Gracias.